Ya está aquí, el Tour Universitario 2012. Con el concurso, crea la historia y el videojuego del personaje de Gamerson. ¿Qué características le pondrías a nuestra sensual heroína? Participa y gana 5 Ultrabooks Acer, un computador Nvidia y la presencia de tu universidad en Annie Games Expo 2012. ¡Suscríbete al canal!